Estamos cerrando el año con este evento tan importante en la legislatura, donde Carlos Rovira fue electo presidente, así que es para nosotros una gran satisfacción tenerlo de nuevo como presidente, que es la persona que nos lleva por estos rumbos y estamos muy agradecidos y felices. Bien, y en este caso, bueno, con un cierre, con una feria muy grande. Sí, las plazas de la soberanía alimentaria le hemos puesto este nombre y vamos a tener el día 20 de diciembre en la plaza 9 de julio, en la plaza San Martín, en la plaza Villaurquiza y en el Palacio de Justicia, ahora sí podemos confirmar, van a estar los agricultores comercializando las producciones desde horas muy tempranas, seguramente desde las 6 de la mañana hasta que se acaben los productos, que suele ser cerca del mediodía, ofreciendo los productos que los misioneros consumimos en esta temporada y porque nosotros soñamos que en nuestras mesas de las fiestas y de fin de año haya productos de chacras misioneras. Así que eso es lo que le ofrecemos a todos los consumidores posadeños. Para el año que viene, ¿qué se plantean y qué materia pendiente queda? Para el año que viene, nosotros vamos a continuar fortaleciendo el trabajo que venimos haciendo, que es un trabajo de hormiga, pero que va calando profundo en la ciudadanía, que es esto de producir nuestros propios alimentos en los espacios que tengamos y también de adquirir productos de chacras misioneras. Nosotros queremos el año próximo fortalecer nuestro trabajo con las mujeres de ámbitos rurales, con los jóvenes también de ámbitos rurales, de zonas periurbanas y agregar más tecnología a las chacras. Queremos que esto de la robótica no se quede solamente en el programa de EFAS 4.0, sino que pueda trascender y pueda desembarcar en las chacras de los agricultores jóvenes que están necesitando incorporar esto para optimizar también el uso del tiempo y obviamente del agua y de otros recursos, que agregándole esta modernización seguramente que va a ser un gran salto cualitativo en la agricultura de nuestros agricultores.